Todavía estás a tiempo de aprovechar lo mejor de la liquidación de las lolas y la doble, ya sabes, pasar por las direcciones que aparecen en pantalla. Y como todas las semanas te digo que las tornas y tartas más ricas de Tucumán las conseguís en Mariana Ramonda que tiene una increíble variedad en bocaditas salados ideales para cualquier ocasión. Acordate que Mariana Ramonda está en su tradición a la esquina de 25 y Marcos Paz. Último bloque de espacios y seguimos mostrándote en esta novena edición de Casa Dar, los mejores stands, esta vez cuenta con 35 espacios y va a estar abierta la muestra durante 25 días, así que no podés faltar ir a espacios. Empezamos a mostrarte todo lo que tiene Casa Dar este año para vos. La representante de Dara acá, la diseñadora Mercedes Nova, bueno, un gusto tenerte en espacios. Bueno, bienvenida a Tucumán. Muchísimas gracias, la encantada soy yo, la verdad que fue fantástico. Hay algo que vos dijiste en tu discurso que a mí me llamó mucho la atención, realmente hablamos de la armonía. Sí, exactamente. Y fíjate que ahora, cuando entramos, Hall, conductor por el que circula una corriente. Yo no lo había leído esto. Y sin embargo, lo mencioné, porque esto se siente en esta casa, es decir, la integración de los espacios es algo maravilloso. Bueno, Mercedes, de espacios te queremos dar un regalito para que te lleves. Ay, o sea, son un amor, voy a venir todo el tiempo. Bueno, la gente que venga se vaya muy contenta acá de Tucumán. Muchísimas gracias. Y estamos aquí con Julio Oropel, uno de los jurados de esta edición de la Casa Dar en 2011. El nivel de la muestra es increíble, o sea, es la primera vez que vengo. Lo que destacamos de la muestra, la comunicación fluida de los espacios, que es diferente a lo que por ahí estamos acostumbrados a ver en Buenos Aires, pero me obedece otra reflexión. Creo que tiene que ver también con la forma de ser de la gente. Yo soy de Córdoba y creo que se refleja en la muestra. La comunicación de los espacios tiene que ver también con la forma de comunicación de la gente, ¿no?, en el interior, que es distinta. Así que, bueno, la gente de Elementos Esenciales te regala un presente para espacios y muchísimas gracias y un saludo para todo Tucumán. Gracias a ustedes y, bueno, felicitaciones. La verdad que es un lujo tenerte acá en Casa Dar. Contame, ¿qué te parece? ¿Sorprendió esta muestra o no? Me sorprendió, pero muy, muy, muy fuerte, porque estoy acostumbrada a visitar muestras en otras partes del mundo y en Buenos Aires y esta para mí tuvo un nivel que ojalá tuviéramos allá, que realmente últimamente que he sido jurado de FOA también. Encontré un nivel muy, muy alto, todos nos pareció lo mismo. Es una época muy complicada para vos, imaginas, llena de casamientos. Llena de fiestas. No puedo dejar de preguntarte, así que me digas, ¿cuál es la fiesta de este año así que se viene o que ya hiciste o que se va a hacer? Una que hice el log de piratas y princesas que fue muy genial. Muy divertida, con mucho disfraz, mucha alegría, que duró hasta las 7 de la mañana. Y saludos a Miriam, que es la tía. A ver si nos ve. Le mandamos un beso de acá. Un regalito para vos. Que trabaja conmigo, que es una florista excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, porque... Para que te des un recuerdo acá de la ciudad. Ay, pero qué bueno. Muchísimas gracias. Bienvenida. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Quiero conocer tu opinión, tus inquietudes. Te invito a escribir a mi muro. Tu mejor opción. Hacé tu pedido en Avenida Salta 761 o al 422 2285. www.tubdeliverylike.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!